La Policía Nacional capturó a dos presuntos delincuentes tras una persecución y cruce de balas, esto en Yaguachi, provincia del Guayas. Los sujetos están acusados de perpetrar un robo en el Cantón Milagro. La persecución se extendió por varios minutos y concluyó en el sector denominado Pampas del Guasmo, en Yaguachi. Según lo que dicen algunos de los moradores del sitio, solo escucharon las detonaciones. En cuestión de minutos divisaron a una persona que estaba herida, aparentemente era uno de los sospechosos, el cual fue trasladado hasta una casa de salud. De ahí, las autoridades se harán cargo. Se escuchó la balasera aquí, y la versión de la gente más cercana, los trabajadores que han estado, dicen que los delincuentes abrieron fuego a la policía. Creo que la policía repelió el fuego de los delincuentes, y creo que hay un delincuente herido. Cuando empezaron los disparos, pero yo no sabía qué era. ¿Ya de ahí? Pero ahí salieron unos a carrera para allá, otros para acá, y eran tres. Según lo que dicen elementos policiales, los sujetos intentaban cometer un delito específico. De ahí que, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida. Hubo cruce de balas entre los sospechosos y la autoridad de seguridad. Un posible robo que se había suscitado en la ciudad de Milagro. Nuestras unidades se activan. Inmediatamente comienzan en una persecución ininterrumpida que se da en este sector. Dos de los delincuentes se trasladaban en una de las motocicletas, sufren una caída. Logran interceptar a la moto. Producto de esto se genera un cruce de balas. Que cualquier hecho delictivo puede ser denunciado. La policía está lista para ejecutar los operativos necesarios, con tal de descender los índices delincuenciales. En la zona y en la nación, informó Julio César Saora.